Este canto que en mi voz se alegrará, es el canto de Aragón que hace vibrar mi corazón. Este canto que en mi voz se alegrará, me lo enseño mi madre, que me rompe la garganta. Cuando canto a quien me tiene, recordando a quien me falta, es la jota de Aragón que más bravura alcanzará. Cuando canto en oración a nuestra Virgen de Mila.